Bienvenidos amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal Pasión Multitudes Danilo. Como siempre digo, no olviden poder suscribirse para más suscripciones, para más videos de homenaje, o para los que ustedes me puedan pedir también. Estamos en el clásico 191, la 1 le gana el colo hace 8 o 9 años, en el monumental hace 21 años. Ha sido un terreno esquivo para la voz, y esperamos que esta vez se pueda revertir esa mala situación. Omito comentarios a veces, pero esperamos que se pueda revertir, no más po. Tenemos buenos jugadores como Ronnie Fernández, ambos vienen de perder también. Galinde es muy buen arquero, Junior Fernández ha hecho buenas cosas también. Así que eso, vamos romántico viajero, chichichi, lelele, Universidad de Chile. Esperamos que podamos salir con un buen resultado, un empate, una victoria. Ojalá una victoria. Así que... Eso. ¡No! Minuto 2, casi 3. Ahí se puede romper esa sequía, vamos, la U. Aunque todo el público está pinteando, obvio, si son locales. Pero vamos. Espero que esta vez no digamos al término del partido, jugamos como nunca, perdimos como siempre. Y sobre todo en el monumental. Vamos, la U. Bien. Jugamos como nunca, perdimos como siempre. También quisieron un pacto en el diablo, pa' ganar siempre los descolores. Bueno, así, lo digo porque estoy enojado, obviamente. 21 años que no se gana ahí. Y hay probabilidades de que siga siendo así, aunque estamos en el minuto 9, casi 10. Puta, llevamos 9 minutos casi. ¿Qué te digo? A ver. La U no estaba tan mal, si estaba defendiendo relativamente bien, ¿cachai? El Ronnie Fernández trataba de ponerle, pero bueno, un error humano. Que cualquiera puede cometer. Pero lamentablemente lleva el gol. Después eso baja los ánimos y lleva a que la U pierda. Queda mucho partido todavía, ojalá lo pueda dar vuelta la U. ¿Ronny Fernández fue el que hizo los 3 goles en el primer partido con la Calera? Así que eso, pues vamos ahí con la F. Vamos la U todavía. Todavía se puede. Pero bajón por el primer gol. Si no fuera porque estuviera grabando, ya me hubiera ido, ya hubiera apagado la tele. Llámenme como quieran. Pecho frío, no sé. Pero 2-0. Ojalá nos metan 10. El tema es que los dos goles han salido uno por un error. Y el otro porque pensó que era centro. Que han tenido. Cuevazos los del colo. Pero bueno, si hay que reconocerlo. Si ahí nos ganan la mayoría de las veces. Galinda queda un arquerazo. Hoy día se ha mandado, bueno, cacazo. Rimón. ¿Qué lata? Darlo vuelta. Empatarlo. Podría decir que es casi imposible. Pero... Bueno. Asimismo, la Calera no iba ganando 2-0. Y después ganamos 3-2. Algunos dirán que hubo plata. Mentira. Y van por el tercero. Mala la defensa de la U también. Hermano, en 14 minutos. 15 ya nos van plantando 3. 3 goles. 3 goles. 3 goles, perro. En 15 minutos. Vamos a terminar con 10, loco. Un Chile-México, no sé. Loco, qué vergüenza, hermano. Nos vamos a ir a la vez de nuevo. Voy a tener que hacer una super reacción de nuevo. 3 goles. Ahí está el meme que decía. Todos somos hijos de Dios. Menos la U y son hijos del colo. Me quiero ir. ¿Qué puedo decir? Hay que tratar de... Hay que tratar... Estoy desanimado. Hay que tratar de descontar. No sé. Penal para la U. Penal para la U. Vamos. Que no sea como un Salas que alguna vez... Puta, algo bueno. Que no sea como un Salas que alguna vez se le fue. Ronnie Fernández, el único que trataba de ponerle para la U. Penal. Vamos. Hay que descontar. Nos dieron un penal al menos. Vamos, por favor. Vamos, vamos. ¡Hermano! ¡Dos veces! Somos un asco. Somos una basura. Díganme lo que digan. Pero es lo que somos. Tuvimos la oportunidad de descontar. Con tres goles de diferencia. Vamos, ¿tener alguna otra oportunidad o no? Tira adelante por su velocidad alegana. De verdad, con... ¡No! ¡No! Y llegan un pacto con el diablo. ¡Jejeje! Tres goles en 20 minutos. Y los tres para el colo. Parece un chiste. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que podamos ganarle el colo en el Monumental? 50 años. De lo cual llevan 21. El cuarto, el cuarto, el cuarto. Tengo que decir que yo había visto la peor goleada en la historia que le está metiendo el colo a la U. Creo que el entrenador se tiene que puro ir. Porque, bueno, desde el principio que se sabe, lo siento. Yo sé que cada uno tiene su trabajo, tiene sus debilidades. Pero el entrenador no le saca provecho a algunos buenos jugadores que tiene la U como Ronnie Fernández y otros más. Es tipo rueda en la selección chilena. No entiendo cómo llaman a esos pasteles. Qué vergüenza es lo que estamos viviendo. 4-0. Repito nuevamente, la peor goleada que ha sufrido en la historia de la U que yo haya visto. Y sobre todo en un superclásico. Yo ningún superclásico me pierdo. Llevo transmitiendo un año. O más bien reaccionando a los partidos. Y es el peor superclásico que he visto que ha jugado la U. Alguno perdió 4-1. Este quizás va por el quinto, no sé. Tuve la oportunidad y la bendición, el privilegio de haber visto cuando también la U le plantó 5 al colo. Pero bueno, eso ya pasó ya. Qué tristeza. Ahí están mostrando Santiago Escobar. Espero que se haya visto bien. De ahí me voy a percatar. Pero creo que tiene que... Chau, chau. Santiago Escobar. El árbitro fue a ver el... El penal. Bueno, un posible penal. Si se le va a otro... Bueno. Iba a decir tercer penal. Pero si se le va a un segundo penal. No se asombre. Llámame pesimista como quieran. Pero... A ver. No sé si lo cobre. Así que eso. Y si lo hace, obviamente voy a celebrar porque me equipo 4-1. A ver qué dice. Penal. Vamos, Lau. A maquillar un poquito el resultado. Ronnie Fernández. El único que ha tratado de ponerle en todo el partido Lau. El único que ha mojado la camiseta. El único que ha tratado de fugarla. El único que ha tratado de respetar estos colores. Le va a pegar de nuevo. Si no es el mismo que se le fue. Si no me equivoco. Cierrame la boca, por favor. Si ese se le fue. Cierrame la boca, por favor. Maquilla un poco el resultado. Gol. Me encerró la boca ahí bien. 4-1. Minuto 70. Se maquilla un poco la goleada que no está plantando el colo. Buen arbitraje. ¿Qué puedo decir? Mira. En partido de fútbol. Yo soy muy futbolero. He visto que 3-0 se ha empatado. No que se haya ganado 4-3. Se haya dado vuelta. Pero. Pero 4. Nunca lo he visto. Espero que sea la primera vez. Al menos un empate. Pero. Al menos que sea la primera vez. Ojalá. Que sea. Pero la verdad no. Yo creo que vamos a terminar 4-1. A lo más. 4-2. Si es que no mete el quinto el colo. Espero estar equivocado. Pero a mí me gusta ser realista también. Porque yo creo que el AU gane. Como siempre lo digo. ¿Terminó? No sé si decidir. Jugamos como nunca. Como siempre. Porque. Fue un mal partido de la U. Partiendo por el técnico. Yo creo. El técnico. No sé. Como que no sabe jugar estos partidos. Se jugó una amistosa la otra vez. Y perdió la U. Y ahora se perdió por goleada. Historia repetida. 21 años. Sin poder ganarle al colo. En el Monumental. Vamos a tener que esperar el siguiente partido. Con. El pensamiento que vamos a ir a perder. Lamentablemente. Obviamente. Con. Con rabia. Con tristeza. Como cualquier hincha. Que ama a su equipo. Y que pierde. Pero fuera nada que haber perdido 1-0. Sino que. Perder 4-1. Verdad. Y con un gol de penal. Para la U. Y habiendo desperdiciado. Otro penal. Tristeza obviamente. No sé. Qué es lo que tiene que pasar. Para que la U vuelva a ganar. Espero. Poder estar ahí. Cuando la U vuelva a ganarle al colo. En el Monumental. Y de todas formas. Nueve años que no se le gana. En el Nacional. O de local. Más bien. Por otro lado. El único que trataba de ponerle garra. Era el Ronnie Fernández. Que es chileno. Deberían. Considerarlo para la selección chilena. El único que trataba de ponerle garra. Sudor. Yo no estoy ahí con ellos. Pero. Lo que se puede ver. Uno cacha. Quien moja la camiseta. Y quien no. Y él fue uno. Los del colo. Están celebrando ahora. Si. Lo merecen. Ganaron bien. No ganaron con ayuda de arbitrales. No ganaron con un juego sucio. Puta. Los dos primeros goles. Si me da rabia. Uno fue octogol. Y el otro. Bueno. Una rabia. Pero es lo que hay. No olviden poder suscribirse. Acá abajo. Comenten mi video. Imagino que los del colo. Van a estar moviendo la risa. No sé. Pero es. Siempre es bueno ganar. Pero no sacar pico. Y eso va para mí. Cuando gane también. Así que eso. Para trabajar. Sobre todo después de la última.